El Observatorio ALMA es el proyecto astronómico más ambicioso del mundo y se encuentra actualmente en fase de construcción y simultáneamente en operación. Ubicado a 40 kilómetros al este de San Pedro de Atacama, el centro de operaciones llamado OSF se encuentra a 2.900 metros sobre el nivel del mar y la instalación de las antenas se encuentra ubicada en el llano de Chacnantor a 5.000 metros de altura. Este observatorio de radioastronomía es una asociación entre Europa, América del Norte y Asia del Este en cooperación con la República de Chile.